Música Tómate un tiempo Panamá, a este destino Caribe A través de la luna, contempla el paraíso sideral A la orilla del mar, en la heroica Cartagena Tómate un tiempo Panamá, a este destino Caribe A través de la luna, contempla el paraíso sideral A la orilla del mar, en la heroica Cartagena Balcones coloniales, India Catalina, Torrego el reloj Festival de cine, Cerro de la Popa, Sabor Avescó Balcones coloniales, India Catalina, Torrego el reloj Festival de cine, Cerro de la Popa, Sabor Avescó El recuerdo que te lleva, nunca lo vas a olvidar India de Chivayrumba, tú puedes pasear El recuerdo que te lleva, nunca lo vas a olvidar India de Chivayrumba, tú puedes pasear India de Chivayrumba, tú puedes pasear Subtitulado por Marie Arias Fúmate un tiempo para amar a este destino caribe A través de la luna contempla el paraíso sideral A la orilla del mar en la heroica Cartagena Fúmate un tiempo para amar a este destino caribe A través de la luna contempla el paraíso sideral A la orilla del mar en la heroica Cartagena Y surcando nuestro rumbo Viene un hermoso velero Trayendo del mundo entero Parte sin novedad Es Cartagena mi suelo Turística y colonial Y surcando nuestro rumbo Viene un hermoso velero Trayendo del mundo entero Comparte sin novedad Es Cartagena mi suelo Turística y colonial Bellas tardes de toros Reynado nacional Que exploten los voladores Bellas tardes de toros Reynado nacional Que exploten los voladores De la luna contempla el futuro De la luna contempla el futuro Reynado nacional ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.